El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Esto es lo que va a hacer que una cripto que está desahuciada desde nuestro punto de vista, pues ya no lo esté y tenga un buen comportamiento. Entonces, la plataforma de MeCoins de Tron, Zoom.io, fijaos, aquí tienes cómo se crean memes. El valor bloqueado ahora mismo en esta plataforma son 464 millones de dólares, que es una absoluta barbaridad, ¿vale? En el pool de Stablecoins, en el pool de ZoomSwap y el farming, estamos hablando de una absoluta barbaridad. ZoomPam, ZoomSwap, ZoomCur. ¿Y qué es esto? Es una plataforma de MeCoins Central. Es el nombre de la nueva iniciativa que utiliza el exchange descentralizado Zoom.io. Pues aquí tenemos ZoomPam. ZoomPam. Aquí está. Zoom.io es el exchange y ZoomPam es la primera plataforma meme. Se lanza, sobre todo, pum, de Sun, ¿vale? Pues Sun, que es Justin Sun. Entonces, la plataforma ofrece lanzar criptomonedas meme a bajo costo para los desarrolladores y ya cuenta con más de 100 memes diferentes. Se expande el ecosistema con el lanzamiento de ZoomPam, plataforma que facilita la creación y comercialización de criptomonedas memes, ¿vale? A través de la cuenta X, en SolSan, brillan en la temporada de memes. O sea, que lo que han hecho es copiar, copiar Pumf de Solana. Habrá otra en Tron, habrá otra en TomCoin y así de sencillo. Pues ya está. ZoomPum ofrece a los desarrolladores una forma de bajo costo y accesible para lanzar sus propios memes en un entorno seguro. Aquí lo tenemos. ZoomPum. Vale. Te conectas el monedero de Tron y a correr. Cuenta con un catálogo inicial de 100 memes diferentes ofreciendo a los usuarios una variedad de opciones para explorar y seleccionar sus tokens. Destaca Trony, la mayor capitalización 2,7. Millones. Vamos a ver. Nuevo memes en la first list. A ver. Aquí. Crea la imagen, el token, el símbolo, la descripción, el website, el telegram, el Twitter. Vale. Y lo compras. Conectas el monedero y lo compras. Monedero Tron y compras. Aquí está toda la información. Claro, es una versión. Este es Sun.io, que es el exchange para cambiar. Vale. Aquí tenemos Sun. Y Sun.pum es la herramienta para generar. Vale. A lo mejor aquí. Pues estupendo. Y tenemos SunSwap, que está aquí también. SunSwap. SunPum. SunCur. están todas las herramientas. Vale. SunSwap. SunCur. La plataforma cuenta con catálogos. Vale. Promete aumentar la participación de los usuarios al facilitar el proceso de comprar y vender criptomonedas. Cuando hay que crear un meme, se cuenta 20 TRX, que son aproximadamente 2,7 dólares. Se requieren, además, 3.000 TRX adicionales para provisión de liquidez, o sea, 400 dólares. Por 400 dólares tienes una meme creada y liquidez para la misma. Esta fórmula define cómo cambiar el precio del activo digital a medida que aumenta o disminuye la oferta, ajustando el precio de los stocks. Con esta iniciativa se busca consolidar la posición de TRX como un ecosistema propicio para criptoactivos, que rinde un meme a lo cómico y que está en pleno auge. Sun quiere competir con Solana y con Telegram, ¿vale? Con la moneda de Solana y con Telegram. Bueno, fijaos que aquí tenemos PAM, que es de Solana, Ethereum, Lido y Ethereum, que son las normales, y Tron se acuela aquí. Así que la red Solana cuenta con PAMFAM, que ha generado mucha pasta y los restos han ido a imitarle. Solana se ha convertido en una red predilecta. Y ahora lanzaron, para hacer las memes, 450.000 tokens, de los cuales son memes. Y Tron lanzó Memelandia. Lanzó en abril Memelandia. Ecosistema Memecón de criptomonedas. A ver, ¿esto es útil? Bueno, esto es una absoluta gilipollez que está haciendo que el precio de Tron se comporte mucho mejor que el resto. Con lo cual, pues nosotros que pensamos que es una auténtica mierda, desde nuestro punto de vista, pues ahora mismo se está comportando fantásticamente bien. ¿Esto es una mierda? La respuesta es sí. ¿Esto hace que el precio del token suba? La respuesta es también. Con lo cual, para nosotros, mientras el precio del token esté con esta tendencia alcista, con todo el cariño del mundo, Tron lo incorporamos. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Pues está haciendo lo que muchos criptos de tipo blockchain 1, blockchain k1, blockchain k2 deberían de hacer. Es darle usabilidad a la red. Entonces, pues aquí tenemos el exchange, aquí tenemos el swap, aquí tenemos el valor bloqueado ahora mismo, que es una pasta de unos 500 millones, y la plataforma de creación de memes. Pues oye, ¿es una chorrada? Sí. Pero chicos, esto está funcionando. Está funcionando, están haciendo cosas, Tron se une a Solana y se une a TomCoin. ¿En qué contraposición lo hacemos? Que en las herramientas académicas de Cardano, XRP y demás, que no están haciendo nada, por lo menos, Tron está haciendo cosas tontas, estúpidas, pero que le dan sentido y están haciendo que el troque se revalorice. ¿Lo tendríamos? Nosotros no. Bueno, ¿está consiguiendo su objetivo? La respuesta es sí. Fijaos cómo está a nada de los máximos del año 2021. O sea, ha llegado al máximo anterior, al máximo de noviembre del 21, y está a muy poquito de los máximos de mayo, abril del 21. Entonces, ahora mismo tenemos en un techo de mercado, esta es la media de 50, esta es la media de 200 semanas, 50 semanas, 200 semanas, mientras siga el cista, se puede mantener. Si rompe el techo, si rompe el techo, pues se rompen los 0,14, iremos prácticamente a los 0,17, 18. Por eso, este está cripto, pues se está haciendo cosas. O sea, que no es tan scam, ¿qué es lo importante para no ser scam? No solo decir, sino hacer, hacer cosas que la gente las usa. Y que aquí tenemos valor bloqueado, aquí tenemos un pool de stablecoins, aquí tenemos un pool de swap, aquí tenemos un farming, pues muy bien. Aquí tenemos el swap, 445 millones, aquí tenemos el curve, el valor bloqueado, pues aquí hay 19 millones. Y aquí tenemos la plataforma de creación de memes. Chorra, absurdo. Pero, ¿cuánto nos acordamos de la pasta que hizo la gente con los politonos? Pues exactamente lo mismo, con las memes. Así que, Tron, ¿qué pasa? Tron, la cosa pinta bastante mejor de lo que pensamos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventajas si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.